Reducir la brecha social que existe entre la población rural y la población urbana en México... ...es uno de los retos que afronta el país. Para ello es fundamental proporcionar el acceso a la electricidad... ...a los 2,5 millones de personas que todavía carecen de ella. La multinacional española ACCIONA ha instalado el 30% de la potencia eólica implantada en el país... ...pero uno de sus proyectos más interesantes es el de luz en casa. Lo ha desarrollado en el estado de Oaxaca, es fruto de la colaboración público-privada para el desarrollo... ...y lo ha impulsado la fundación ACCIONA Microenergía. Gracias a este proyecto, más de 7.500 hogares tienen ya electricidad en esta región. Hola, ¿qué tal? Cristina. Enrique. Mucho gusto. Bienvenida a Oaxaca. Y te he citado aquí para contarte un poquito de lo que hace ACCIONA. ¿Este sitio exactamente qué es? Justamente este sitio es una fábrica de mezcal, típica bebida de nuestro estado... ...y bueno, pues parte de nuestra cultura es la que te quiero mostrar... ...y todo lo que hace ACCIONA aquí en Oaxaca y en México. Pasemos, si gustas. Cristina, bueno, pues este es el lugar donde justamente vamos a tomarnos un café... ...típico aquí de Oaxaca. Ajá, ¿y cómo es? Café de olla con piloncillo. ¿Qué es lo que hace ACCIONA en México? Porque lleva muchísimos años aquí. Sí, efectivamente ACCIONA desde 1978. Infraestructuras, se encuentra un mercado importante... ...misma que se va extendiendo a otras áreas de negocio de ACCIONA. Entre ellas, agua, energía, servicios, inmobiliaria. Y en el estado de Oaxaca, ¿cuáles son los proyectos que ha desarrollado? ¿En qué se ha enfocado más ACCIONA? ACCIONA Energía ha construido cuatro parques eólicos, propiedad misma de ACCIONA... ...que generan más de 500 megawatts. Y ha construido parques eólicos a terceros, un poco más de 300 megas. Uno situado en Nuevo León y otro más aquí en Oaxaca. Pero ACCIONA Energía, con toda esa potencia instalada en energías renovables... ...se da cuenta de que hay gente que no consigue llegar a tener esa electricidad. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de vuestro proyecto. Bueno, surge justamente a través de la fundación de ACCIONA, ACCIONA Microenergía... ...y dentro de sus objetivos es el acceso universal a la electricidad. ¿Y cuánta gente había que no tenía electricidad en sus casas? Alrededor de 808 poblaciones menores de 100 habitantes carecían de energía eléctrica. ¿Y cuántas personas son eso? Alrededor de 25 mil personas. 25 mil personas sin luz. 25 mil oaxaqueños sin luz, porque se encuentran en poblaciones de viviendas dispersas... ...y están ubicadas en lo más recóndito de la orografía de Oaxaca. ¿En qué es exactamente lo que me vas a enseñar? Justamente es lo que te voy a mostrar antes de marcharnos a la población. Te invito a compartir los chapulines. Chapulines. A ver. Tiene un sabor salado, a limón. Estupendo, que se acompaña con un buen mezcal. Pero dime qué es, porque no me fío. Bueno, es un insecto de campo. Y que al final, este... Pues lo he probado. Nos vamos a una de estas poblaciones donde seguramente conocerás más a detalle los testimonios del programa Luz en Casa Oaxaca. Muy bien, vámonos. Es aquí. Enrique, nos estamos adentrando en la montaña. ¿Dónde vamos exactamente? ¿Cómo se llama el pueblo al que nos dirigimos? Ahora mismo nos dirigimos a la población de La Chicocana. Es una población del municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla. Es la región Mije. Y ahí nos estarán esperando para encontrarnos. Lo que vamos a ver en esta población es un ejemplo. Pero como este pueblo hay otros muchos a los que habéis ayudado con el proyecto. Exactamente, en esta región, en esta zona, ¿cuántos pueblos hay que hayan estado en este proyecto? Aquí se instalaron alrededor de mil sistemas fotovoltaicos domiciliarios. Mil familias en la zona, en la región, se han beneficiado con este programa. Y están distribuidos en toda la orografía del estado de Oaxaca casi 7.512 viviendas que tienen ya y cuentan con energía eléctrica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristina. Hola, muy buenas tardes. Presento a la usuaria de la población de La Chicocana, la señora Domitila. Encantada. Me contaba Enrique que es una de las casas del proyecto Casa de Luz. ¿Desde hace cuánto tiempo tenéis luz eléctrica en casa? Hace dos años. ¿Dos años ya? Dos años. ¿Y cómo se enteraron de que este proyecto llegaba a esta zona de Oaxaca y que podíais beneficiaros de él? El señor Rogelio que vive acá abajo, él nos contó, nos avisó que iba a haber luz, que va a pedir el apoyo o algo, nos dice así. Pero yo no lo creí, yo dije, pues nada más está mintiendo, digo, pues no va a servir, pues cómo va a haber luz solar, le digo, como lo conozco eso. Y dice, señor, pues no, está muy bien la luz, si ya me enseñó a estas personas cómo eso, cómo funciona. Dice, tienen que ponerse, nombrarse ahí, dice, como lo estaba anotando ahí, ¿qué quieren ahí? Sí, porque si no agarres ahorita, pues te vas a arrepentir, dice. Muy bien, Enrique, ¿cuánto tiempo dura esta instalación? Entonces, entre los vecinos se ayudan. El que instaló primero viene y apoya, como dice ella, efectivamente. Hay todavía gente que no cree que a través del sol tenemos capacidad de poder generar electricidad. Acción a Microenergía México no está sola en esta aventura. Efectivamente, generamos una asociación pública privada para el desarrollo, donde participamos el gobierno del estado de Oaxaca, la cooperación española, la cooperación mexicana y nosotros como Acción a Microenergía México, quienes llevamos la dirección. Y explícame una cosa, porque para el usuario final no es gratuito, ellos tienen que abonar una parte de la instalación de vuestros equipos, ¿cómo funciona? Efectivamente, el modelo económico se basa justamente en que el equipo es subsidiado y este subsidio representa el 50% del costo total del equipo. El otro 50% del equipo es abonado por el usuario y este a su vez lo abona al proyecto. Y para una de estas familias que vive en estas casas, en lugares remotos y aislados, ¿es muy costoso, es muy caro para ellos? No, no es costoso, toda vez de que en las encuestas de vivienda que hemos generado, hemos visto que no teniendo luz y con los consumos energéticos que tienen, tienen un promedio, un gasto de alrededor de 200 pesos, ¿no? Entonces, esto a la larga y si la vida útil del equipo es de 20 años, pues representa casi nada porque ellos tengan energía eléctrica aquí en su hogar. Y esa energía eléctrica completamente limpia. Esa energía completamente limpia y bueno, y es un sistema fotovoltaico domiciliario de tercera generación que implica que ellos mismos tengan la posibilidad de instalarlos. Enrique, hemos vuelto de esas zonas tan remotas en las que hemos estado y ya estamos aquí en Oaxaca Capital. Hemos visto a las personas que están utilizando la infraestructura que vosotros ponéis, pero me pregunto cómo arranca el proyecto, cómo empezáis, llamáis puerta a puerta, cómo conseguís que 7.500 hogares tengan ahora mismo vuestra infraestructura. Efectivamente, es un proyecto que inició hace casi ya tres años. Teníamos solamente indicadores, teníamos solamente números. Determinábamos ahí 808 poblaciones sin energía eléctrica, más de 9.500 viviendas que carecían de servicio eléctrico. Y teníamos que encontrar formas, y esas formas son las que encontramos, en ellas encontramos alianzas con el gobierno del estado de Oaxaca. Iniciamos un primer piloto con 180 sistemas fotovoltaicos. Y posteriormente, en ese caminar y en esa búsqueda de nuevos aliados, encontramos a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que se une al proyecto y generamos una alianza pública-privada para el desarrollo. Pero la cooperación española también genera esa parte de sinergia con la cooperación internacional mexicana, y juntos generamos este fondo, un fondo mixto en el que coparticipamos el estado, Acción a Microenergía México, la cooperación española y la cooperación mexicana. Enrique, ¿cómo ha sido el trabajo de campo, sobre el terreno, con los hogares donde habéis trabajado? ¿Cómo lo habéis hecho? Nosotros contratamos profesionistas de la región bilingües que pudieran establecer contacto directo con su región, con su zona. Eso nos ha permitido a nosotros que los canales y los espacios para llegar a estas poblaciones remotas no sean tan dificultosas. Eso ayuda a toda la operación porque nuestros profesionistas que forman parte de la estructura del programa Luz en Casa Oaxaca están en sitio y justamente esa interlocución, que hablan la lengua y eso nos da la oportunidad. ¿Cuántos dialectos hay? Hay más de 13 etnias aquí en el estado de Oaxaca y bueno, hay muchas variantes, el zapoteco, el chontal, el mije, el soque. Enrique, hemos visto como una multinacional española, una gran empresa, viene a México, hace negocios, pero además se compromete con la sociedad en la que está y en la que opera. Claro que sí, Acciona es una empresa con compromiso social y uno de los objetivos del programa es el acceso universal a la energía eléctrica. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un placer que me expliques de primera mano cómo funciona el programa Luz en Casa y de verdad has sido un anfitrión estupendo. Muchísimas gracias.